Antes de nada voy a hacer así Así y volvemos a poner desde el principio Arkane 2, temporada 2 Vamos a ver Arkane, temporada 2, vale Vamos a ver Hostia, esto A ver que pasa ahora con el gobierno De Piltover, ¿no? Noxus se va a meter En el tema, por lo que vemos Ahí está Caitlyn, al detrás no lo conozco Eh, ya va Con el arma oficial, eh Ya va con el arma oficial del juego Ahí está Vi con el traje de Piltover Curiosamente Hostia, los quimiotanques Vale Vale Quieren encargarse a Jinx Erradicar el Shimmer Vale, ahí está Singet Eh, ahí estaba la segunda de... ¿Cómo se llamaba? De Silco Y neutralizan Any agent still loyal to Silco Bo Ahí está Echo My sister Heimer Supongo que estará Warwick Bo Se ve increíble Se ve increíble Jinx Jinx Finalmente Tengo el nombre ¿Verdad? Mi sister Bo Locurísima ¿Hay más escena? No creo, ¿no? No, ya no hay más escena Pues Quiero que aparezcan Orianna y Doctor Mundo Es lo único que pido Ya está Seguramente va a aparecer Urgot O algo Por el estilo Ya está Así que ya me... No digo nada más Se ve increíble Se ve increíble Ese tráiler ¡Gracias!